¡Bienvenidos a Steven Elbro! ¿Sorteo? ¡No, no, 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 no! ¡Son reales! ¿Tú quieres 10 dólares? El tío roto no la sacó Todo se derrumbó Dentro de mi Dentro de mi Y bueno, chicos, como siempre El ganador del video del día ayer Es para Carlos Andrés con el comentario ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola! Ya ven, cualquiera puede ganar esta huevada Bueno, no es huevada, pero cualquiera puede Ganar, pues, este sorteo, ya sea Los 10 dólares que ya falta hasta mañana Y también, pues, un geometrías que se lo acaba De ganar Carlos Andrés ¡Felicidades, Carlos! Con tu comentario Bellísimo, espléndido Que llega hasta el corazón de muchas Personas ¡Hola! Y ya saben, chicos, que para ganárselo Tienen que hacer lo mismo de siempre Comentar, o sea, pueden comentar Algo acerca del video Que voy a escoger la próxima vez Que comenten algo acerca del video No en teoría eso Que dejen su like Y también que se suscriban a este canal divertido Lleno de cosas divertidas Si no, estás suscrito Y lo dije como forma de despedida Y pues nada, así fácilmente van a participar En este grandioso sorteo Que ya se acaba mañana ¡Uy! ¡Ya se acaban mañana los sorteos! ¿Cómo están, gente de la A? Comunidad de Geometridash Bueno, chicos, el día de hoy Les vengo a traer droga Digo, broga, broga, broga Sí, sí, díselo, juez, rosadito Bueno, ahora sí, en serio, chicos El día de... Me enredé Ay, qué pendejo estoy Bueno, chicos, el día de hoy Les vengo a traer otro nivel de Geometridash 3D ¿Y cuál va a ser este el día de hoy? Pues va a ser Nada más y nada menos Que el nivel más difícil de todo Geometridash ¡Bajo un tramo! Y ustedes me dirán ¡Ay, Steven, son chistes de 2017 y 16! ¿Qué te pasa? ¡Estamos en 2018! Pero no, amigo mío Porque Robto nos ha mentido todo este tiempo Ustedes han creído una gran mentira Porque esta carita azul Ya sin nada más que decir, chicos A la cuenta de 3 Nos vamos al Geometridash 3D 3... 2... 1... Ok, aquí estamos, chicos Geometridash 3Dash 3Dash Los días 3D ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así están buenísimos! Ok, chicos, aquí hay varias opciones ya Que, como ven, las tengo todas activadas Porque mi PC es full power Full de la NASA La computadora Y podrá resistir Todo lo que ustedes quieran Y, ok, lo tengo en pantalla completa Voy a activar los 60 FPS Pero hay algo raro Que cuando lo activo Creo que lo veo más lento A ver, creo que ya le pusieron iconos No, no le han puesto iconos Je... Y aquí como las opciones tampoco hay Solo se puede jugar Ok, ok, ok Esto me está mareando un poquito Uh, un poquito, mucho Así que vamos a dejarle a Play Ahí, Stereo Madness Que ya lo grabamos Y ahora está... ¿Hay otro nivel Infinity? No, 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 Steven No lo toques Esto lo voy a dejar para otro video Si ustedes apoyan mucho este Así que, chicos Si quieren que juegue Infinity O ese nivel raro Puedes dejar un gran like Pero hoy vamos a jugar Back on Track El nivel demonio De todo Geometry Dash Así que bueno Ya sin nada más que decir Demole Play, carajo Ahí está... Uy, Dios mío Que se ve excitante Acabo de perder Back on Track Acabo de perder otra vez En Back on Track dos veces Ya estoy quedando como el peor jugador de Geometry Dash Pero no pasa nada, chicos Uy, esto se siente demasiado raro al jugar Wow Uy, pero es 3D Es 3D Es hermoso Es bellísimo La gente que hace esto Se mama mucho Y hay gente que odia Que hagan juegos así de Geometry Dash Yo no lo entiendo O sea, es para entretenernos un poquito más Abajo en la descripción les dejo los links Para que se lo descarguen Y puedan jugar así como yo Como yo Como yo, todo proazo Y ok, voy a tratar de coger las coin Uy, esos destellos que? Esos destellos que? Bien, lo estoy logrando por ahora Voy bastante bien Oh, 2D 2D con 3D La tuve que cagar Genial Steven La tenías que cagar en el momento épico No se cuanto vaya a durar este video Ya que solo voy a grabar este que es Back on Track Porque se los quería mostrar Porque es fascinante O sea, no se como le hacen para hacer estas cosas Aún así Si estemos ya dos años sin actualización A las personas de la comunidad se le ocurren hacer cosas tan geniales como esta Y bueno, ya basta de mensaje inspirador Y vamos con la nave que se siente WTF Bueno, supuestamente ahí me mate Uy, que me mato No se como sobreviví Gracias Kid Bugs de la verga No, en serio no se como sobreviví esa partecita Nave otra vez Es que la nave se siente muy blandita Uy, Dios mio No Es que se sube rapidísimo Ojo cuidado, miren Pup Ya llego arriba Uy, esos son pichos Vale, esos son los pichos que se ven un poquito invisibles Pero no pasa nada Uy, 3D otra vez No mames Estoy perdiendo En Back on Track Y van a haber personas que se lo van a descargar Y van a decirme en Twitter o en lo que sea Steven me lo pasé la primera Sí, hasta en los comentarios de YouTube Yo sé que ya me están insultando Por no pasarme Back on Track No es que entiendan chicos Esto marea Tararán 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 Que me mato por pendejo y por cantar Y me está saliendo una rima en esta canción que tiene copyright Bye Uy, que me mato otra vez por huevón Uy, esta, esta pose Digo esta pose Je What? No mames se buggeo No, no mames Se, se buggeo No, no mames No mames No mames Y otro no mames Y así que esa pose de la cámara Bueno, pose suena muy feo Bueno, donde estaba posicionada la cámara se veía bien Pero se buggeo O sea, técnicamente no tenía que dar click No te buggees 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 Eso, eso, eso Venga ya Esa posición de la cámara la amo No, esta no Esta posición de la cámara no la amo No, porque me fui por abajo Ah, no se buggeo Hijo Están sacando la paciencia estos malditos bugs de aquí El creador de este nivel Digo, el nivel El creador de este juego Que ahorita no me acuerdo como te llama Arregla los bugs Ya ven porque les dije que era demon Es que es un demon Por eso es que estoy perdiendo bajo un track No es porque sea manco, no No, no nada de eso What the fuck Miren esto Ay carajo, esperate Ya, ya no se puede ver No, si, mírenlo, mírenlo Ah, se buggeo No mames Ay, ya wey, por favor Ya deja de buggearte Bug on track Debería llamarse esto Bug on track Bien, por favor La parte final La parte más chunga de todo el nivel No hay bugs Genial Por ahora Venga ya Posición de la cámara Perfecta Imperfecta Vamos Me tengo que concentrar a tope La parte La más difícil de todo Yo me diría Oh Ah I No Que Pero, pero Pe, 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 no, 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 no Tiene que estar jodiendo toda la chingada vida No, esto está a propósito Sí, sí, el juego me está haciendo perder a propósito y tambien no me engañas ah, ah ah ah, ah ah, wiiiii y ah 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 ah, wiiiii ah 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 ya vas a decirlo venga, por favor marakarlis, venga venga, venga si señor accomplice wtf y por que sale esto aqui no importa ya, me lo pase y mi premio, un icono Y mi premio Y mi premio Y mi premio Bueno solo me faltaría un nivel que sería Infinity Vamos a dar un pequeño spoiler de como es Su pinche madre Que es esta mamada No 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 wey no 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 toco esa mamada Yo yo me largo yo 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 que es esta pendejada Ok chicos vamos a dejar una meta de like como siempre En los videos vamos a dejar una meta de like De un like Por cada persona que mide este video quiero un like A ver cuanto llegamos Podemos superar nuestro record Pero absolutamente todos dejen un like Y bueno chicos espero que les haya gustado El video del dia de hoy Si me voy a despedir desde aqui mismo Desde Geometry 3 Dash Lo pillan 3D Dash Tampoco olvides de comentar que te parecio Pues este Geometry Dash 3D Este nivel de Baffon Track Ya saben para ganarse los 10 dolares Y tambien ganarse un Geometry Dash Asi que comenta cualquier cosa que se le ocurra en la cabeza O algo acerca del video Que tambien es valido Ya saben que cualquiera puede ganar Y ya saben que tambien me pueden ayudar suscribiéndose al canal Porque bueno ya casi llegamos a 510 mil suscriptores Osea what Podemos terminar el año con 510 mil suscriptores Yo creo que si Asi que cada persona nueva que este mirando este video Pues suscribete no te cuesta nadita Asi que nada chicos espero que les haya divertido Un buen rato Entretenido o lo que sea Me sentiria satisfecho Al saber que hice reir pues a alguien Asi que nada chicos Esto ha sido todo Y ya nos vemos En el ultimo video Del 2018 Adios Un pinche año y yo nunca saque la 2.2 Pero varias personas sacaron mas de mil juegos basados en los míos Soy el mejor desarrollador de videojuegos del mundo ¡Suscríbete al canal!